¿Cómo ven que aquí las oficiales del SAT-BC no me quieren mostrar las identificaciones, las órdenes? Ese es un protocolo. ¿Y yo cómo sé que tú eres SAT-BC? ¿Y cómo sé yo? Sí, sí la tiene, pero le digo que me presten identificación. Oh, también con ustedes vienen. Oh, ustedes también. O sea, todos ustedes necesitan venir a la bodega a hacer un desmadre. Se comunicaron conmigo y tengo los mensajes donde me piden $1.500 por mes para que me dejen de molestar. Yo les dije que no iba a dar ni un solo centavo, por eso estas personas están aquí. ¿Y 20 qué, don Gustavo, por mes para que me pudiera yo meter? ¿20 mil dólares querían de inicio, no? Güey, no mames, 20 mil dólares. No he terminado ni pagar mi casa y quieren que le dé a esta bola de ratas 20 mil dólares para que me dejen trabajar ni que yo vendiera droga, cabrón. Espero que este pinche video se vaya hasta el presidente y que hagan algo. Y que hagan algo porque no es justo que operen a la gente inocente y le quiten sus mercancías. ¿Cuándo la mercancía ya está en importación y ya pasó? ¿Su identificación me la va a mostrar o no? ¿Les muéstranmela? ¿Por qué voy a dejar de grabar? Chicas, me apoyan por favor, si me ayudan por favor viniendo. Vénganse, yo les voy a regalar la mercancía. Déjanlos a mis clientes que pasen, que pasen. No pasa nada. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De verdad, necesito que me hagan el favor de llevarse la mercancía. ¡Vámonos a mis clientes que pasen, que pasen! ¡Vámonos a mis clientes! ¡Vámonos a mis clientes! ¡Vámonos a mis clientes! Es la forma en la que esta señora se encontró la forma de contrarrestar lo que consideraba que es una ilegalidad. Por lo pronto, los empleados del SAT de Baja California aseguraron que en el tiempo que estuvieron ahí no les presentaron ninguna factura que garantizara la propiedad de los productos y que por eso procedía a un embargo precautorio. Pero la doña insistió en que ese operativo se originó por una venganza porque hace ocho días ella denunció también en una transmisión en vivo a dos agentes de esa institución, los del SAT cuando intentaban extorsionar a una de sus clientas. Todos los días se suben videos de estas personas parando a la gente para tumbarles una feria. Mi gente está comprando un pinche palet, o sea, no está comprando droga, cabrones. Droga no está comprando la señora. Está comprando... Bye, adiós, gráveme bien, gráveme bien, cabrón. Según él me está grabando, no me importa. Así es que responsabilizo a los de SATBC si me llega a pasar algo. Al final, la dueña de Saldos Cocó anunció el cierre de su negocio, reconoció que le encontraron unas cajas de vapeadores y que pagaría una multa por ello, pero también dijo que denunciaría ante la Fiscalía este operativo.